La mejor versión de mí, no la conociste tú, nunca pude ser ¿Quién era por amarte a tu manera? Me olvidé hasta de ser yo Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte Los llantos que he causado, los pago con creces por mi dictadura, por mis idioteses Termino en un remix sufriendo por perderte Y es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti Maldito sentimiento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!